¿Te has parado a dar revueltas, dar revueltas sin parar? ¿A por qué estamos en este mundo anil? Esto lleva a muchos hombres ir a beber y a fracasar, pero aquí lo trataremos de explicar. Tantos cientos de teorías que la ciencia elaboró, tanto pensamiento que se malgazó, para acabar sin empezar pensando que da igual porque hagamos lo que hagamos a infinar. Esta vida es solo una cruel proposición, los celos, las envidias y nuestra imaginación. Para seguir debes decir que si no puedes pagar, te debes despedir. Todo el mundo lucha por tener su posición, todos evitamos cualquier equivocación. Entras y sales para que acabe cae... Gracias. 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 Gracias.